familia bienvenidos a otra edición de la guarida del monstruo este es su anfitrión o danis calderón como saben la rutina nos encontramos en franchel salón aquí dan los mejores recortes las mejores experiencias las mejores conversaciones se tienen aquí ellos fueron inspiración por eso yo empecé este podcast porque es que las conversaciones que se tenían aquí eran a otro nivel gracias a la gente de filler que es el presentador y el auspiciador oficial de este podcast sin ellos esto no sería posible y a la gente de multi talent entertainment que son todos los que me verán con el podcast y el equipo la edición ellos hacen un trabajo a otro nivel y yo creo que en el producto se ve la calidad y hablando de gente de calidad si usted es fanático del boxeo lo más seguro por ley usted sabe quién este caballero es y si no lo sabe no se preocupe que yo se lo presento este caballero lleva haciendo contenido de boxeo por más de una década tiene una página en facebook llamada la esquina neutral con más de 300 mil seguidores y en su página main tiene sobre 170 mil seguidores se caracteriza por tener contenido boxístico educativo informativo el tipo es súper patriota pero no se deja cegar yo quiero que le demos un fuerte aplauso a la mente maestra el filósofo del boxeo damián ferrer damián que bueno está aquí y me voy después de esa introducción no ahora me pusiste nervioso no 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 bro es como se supone como se supone a mí me encanta tu contenido este estaba recientemente un evento de la omb correcto si ellos hacen un evento como de campeones mundiales obviamente en puerto rico están claro el organismo del puerto rico prácticamente es el omb hay muchos en puerto rico pero también llevan uno que otro invitado y lo hacen prácticamente para julio la fin de semana 4 de julio ok y de casualidad yo vivo en orlando vine para acá de casualidad y coincidió con esa fecha y allí me encontré con un montón este año invitaron de afuera a teófimo lópez durísimo que se reivindicó recientemente hizo su mejor pelea en su historia hizo lo invitaron entre todos iván calderón estaba allí bomba gonzález buscar collas la bestia oscar si es un animalito es un animalito y un montón de escampeones de los viejos espadas es en la casa de samuel serrano que es un escampeón mundial de la década de los 80 aproximadamente y se pasó la casa es en la playa la casa es frente a la playa en agresivo no pero se vio a otro nivel si el fuerza del sallas también pasó por allí durísimo que quería cuéntame un poquito sobre de ti este obviamente lleva muchos años en los medios trabajando y cubriendo el boxeo pero cuando fue que empezó esa pasión y de dónde es que tú vienes de dónde vengo yo vengo de un caserío que se llama quintana claro sin ser quintana de ahí han salido varios poseadores orlando cruz el boxeador de ahí jose correa que muchos lo conocen por cosas en el rap y eso fue boxeador de ahí pero el caserío se reconoce por fútbol fútbol desde 1969 yo jugué fútbol por 25 años y es el lugar en puerto rico no puede ser allí que más cultura de fútbol tiene yo creo que en todo puerto rico de verdad y de ahí de ahí vengo me preguntaste cómo empecé en el boxeo sí porque si o sea cómo hacer la transición porque si en quintana se jugaba fútbol pasa que un tío mío político me enseñó a ver boxeo en su casa había cables de ven porque en quintana no había cable ok y empezó a ver peleas de chávez de camacho y de tito ahí porque más o menos esa fecha él era bien fanático de chávez y después en esa misma fecha cuando ya chávez estaba un poquito ahí en el top ahí salió tito que ganó campeonatos recién se cumplen 30 años de su primer título de tito trinidad que fue en 1993 y ahí me enamoré de tito trinidad cuando ganó a aquel tiempo cuando tú eres joven a aquel tiempo yo me tendría que enterar de las historias muchas veces por periódico el lunes porque si se acaban las peleas tarde los sábados pues se acaban tarde tú sabes que no va a salir el periódico el domingo va a salir en el lunes o a menos que vas que muñeo alguien lo diga en la edición del domingo pero lo que decían eran los de puerto rico obviamente pero ya yo me enamoré del boxeo y yo buscaba a los boxeadores y esos boxeadores pues no salían en las noticias tenía que no había internet no había nada y tenía que esperar el periódico para ver si ponían cosas internacionales así de boxeadores internacionales obviamente comenzó como un hobby usualmente todas las cosas que uno después termina haciendo como profesión son los hobbies de uno cuando es que tú te convierte el filósofo del boxeo y cuando es que decides coger esto en serio primero fue la esquina neutral ok la esquina neutral yo fue empezó en twitter y empezó por la grata de hecho ellos más o menos para esos tiempos ellos llevaban un poquito tiempo en la radio ok lo escuchaba para ese tiempo que escuché a doctor bossing y yo dije que lo escuché hablando y dijo varias cosas y yo dije coño yo puedo hacer eso yo no tenía redes sociales yo que tenía recién abrí facebook y para aquel tiempo no había páginas page no eran eran páginas solamente de amistades y escuchaba eso y salió twitter está más o menos salido y ahí que yo los veía y yo dije pues yo voy a abrir una página y hablar de voceo pero yo decía yo quiero hablar no porque mucha ya va a ser tiempo es igual que a mí me jaltan los muchos periódicos mucho prensa y para el tiempo ellos nuevos que eran especies de radio blogueros pues como que siempre se la daban a los boricuas aunque luciera mal como que y yo dije yo quiero ser neutral yo quiero como la gente trata a los de otros países yo quiero tratar a los de los míos porque es bien fácil criticar al de afuera claro y el de adentro quedarse calladito yo dije pues yo quiero hacer lo mismo si yo hablo bien del de afuera hablo bien del de adentro cuando lo hacen bien si es una crítica conductiva que no sea tan positiva del de afuera quiero hacer lo mismo del de adentro porque ese espacio para que el tiempo no estaba y todavía es que fallan que todavía no mucha gente se atreve a hablar del del patio y más en puerto rico que la gente es como que bien patriota y nos pasa en la garata constantemente especialmente creo que lo más reciente fue el clásico mundial de béisbol o sea si nosotros somos pues juzgamos a ciertos peloteros por su performance pues ya la gente se molesta y sin embargo si es lebron james nos los clavamos es fácil es fácil decir que es una y cuando sabe que lebron no lo es es fácil criticarlo decirle todo lo peor como en el boceo pasa con canelo es bien fácil de acá decir todo lo de canelo todo malo hacerlo lo peor pero dar de uno es quedarte callado ser buche no es que tú eres tú no bocea pero si tú hablaste de canelo ayer bien asquerosamente yo no dije nada malo yo solamente dije la verdad así ella tú sabes tú estás en la línea tú sabes cómo es la cosa o sea empezaste la esquina neutral y abrí esquina neutral porque no me dejaba en twitter no me dejaba entero abrí la esquina neutral en twitter en twitter empecé a comentar ahí porque estaba pensando en un nombre neutral para estar en los dos lados sabe para no hasta que se me dio el nombre esquina neutral lo saqué después recién salió facebook que es donde más sólido yo estaba y yo creo que yo estoy siempre más no sé por qué a mí se me hace bien fácil facebook y abrir facebook y como dije trescientos y pico mil en la en la esquina neutral varios años después como que cogí la esquina neutral porque yo dar mis opiniones mías de una página que parece un trademark la esquina neutral no hay un no hay una imagen claro de eso yo dije pues yo no voy a saber yo voy a abrir una página que tenga mi imagen porque una yo creo que las marcas no deben dar opiniones yo la di pues yo después voy a abrir mi página no sabía el nombre pero emilio pérez que ahora narrador verdad así él estaba en tal deporte y está en tal deporte y emilio pérez pues él me invitaba un programa que él tenía m en dumacao de las de allá y él fue el que me puso el filósofo el poseo aquí tenemos el filósofo el poseo yo me metió la presión que tú me metiste al principio y yo dije el filósofo el poseo y ahí dejar esto está bueno para una página el nombre no el nombre está cabrón y me lo puse para la página en la esquina neutral no puedo olvidar que tan pronto yo la abrí y empecé yo tenía como 20 15 mil seguidores yo añadía a un amigo se llama franqui piñero el caballo del poseo pues yo lo añadí para que me ayudara y ahí empezamos ahí fue que te digo que fue la marca después dije franqui yo abro una página personal haz lo mismo tú yo le puse el nombre también a él de la página para nuestra nuestras opiniones pues dividirlas porque él opinaba yo opinaba entonces puede que las opiniones sean diferentes pero no es una misma marca y le vamos a usar la página neutral para poner noticias nuestras opiniones las ponemos allá durísimo y eso fue eventualmente lo que pasó y ahí y de ahí fue donde saliste de traje porque recientemente he estado más pendiente del boxeo lo estoy consumiendo un poquito más pero estoy un poquito disgusto con el boxeo porque como te había mencionado es el único deporte o de los pocos deportes que es determinado por jueces o sea es subjetivo no es objetivo en el baloncesto el que metió un triple pues eso tú tú lo anotas son tres tiene que ver la cámara si no toco la línea exactamente pero acá hay mucha apreciación y perspectiva y he visto varias peleas recientemente que me han dejado como que con un sabor medio malo este la más reciente fue devin haney contra lo machenco contra mi papá que la vi nuevamente y la di empate este pero vi una carta que sea 116 a 112 eso es absurdo antes de eso la pelea de ryan garcía y yerbonta davis en el segundo round este dos jueces la dieron 10 a 9 a pesar de que yerbonta davis este le hizo un knockdown a ryan garcía y otro la dio 10 a 10 que eso me parece ridículo yo no sé si eso había ocurrido en la historia del boxeo le pregunté precisamente y yo no sé si estoy autorizado a decir esto a luis pavón referí que también fue juez disparate el 10 especialmente más el 10 a 10 con un knockdown eso es ridículo eso no es eso porque hay varias y tampoco porque si tú das un knockdown y pierdes el asalto digamos que te den una paliza pues yo creo que 9 a 9 tiene que quedar porque es un punto menos whatever la cosa es que 10 a 10 en un knockdown nunca puede pasar entonces tú ves ese round de 9 y dices ok pues déjame ver si ryan fue agresivo si conectó más puños entonces mucha gente está diciendo que en ese round y el ponta estaba clinchando mucho pero no era porque estaba dolido era porque por esa era esa fue su estrategia para después poder mantenerlo o sea que él pensara que genuinamente lo estaba haciendo daño y no o sea yo te digo floy miguel este también practicaba muchos jueces la apreciación es para que tú no pierdas ese round que sería el 9 a 9 y tú dejes un knockdown prácticamente tú dejes el knockdown y te den una paliza claro eso no pasó ahí a veces fue un knockdown en un round parejo pues que lo hace disparejo el knockdown claro y obviamente es un 10 a 8 entonces yo entré en esta conversación de los jueces los jueces son primero que son anónimos o sea usualmente tú no conocen ahora mismo yo no te puedo mencionar cinco jueces desde de mi cabeza o sea no son famosos no están en el sport si te digo day moretti seguro te acuerdes por los disparates que ha hecho disparate y porque están asignados para peleas en las vegas claro como son muchas peleas en las vegas hay varios day moretti hay varios que son que es una mujer que están ahí julie letterman que es la hija de harold letterman sabes que tú te acuerdas y pero los disparates son tan grandes que más te acuerdas porque son las pelas en las vegas que son claro el fanático casual no tiene ni idea del juez y también el hecho de que son estas figuras anónimas y yo quería conversar contigo qué tú harías para cambiar eso porque ahora mismo los jueces no tienen ningún salario ni beneficio y es todo a base de pues eso se presta para corrupción o o un mal practice o sea ahora mismo ellos entonces también no no tienen escrutinio es como que ellos dan las cartas ya o sea hay entrevistas no hay conferencia de prensa lo deberían hacer que tú me dijiste que lo dio alesanya no que si alesanya lo 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 tuiteó y puso como que deberían de algo como que we should hold them accountable como que queriendo decir estos tipos hay que cuestionar su trabajo son unos a todos hacen lo que sea que tú no puedes decir nada y ya el que perdió por culpa de ellos cuando claramente no perdió para el mundo pues se tiene que quedar así porque sí no sé qué saber es un es un problema bastante complejo y esto lleva ya cuantos años con ese sistema lo que hacen muchos organismos es que cuando son peleas súper controversiales pues cogen jueces y ven la pelea que hay es que te mandan a hacer una revancha inmediata si los jueces anotan muy diferente de lo que anotaron los jueces pues prácticamente hay organismos creo que la mb varios organismos que pues te coinciden la revancha inmediata pero si él también ahí pues no sé lo vemos o menos igual y pues no pasa nada pero esa es la manera y pueden ajusticiarlo o que el sistema o el público la justicia como pasó con cj ross que es una una juez que fue la que vio empate la pelea de canelo con mayweather ok entonces hay claramente si canelo ganó un asalto es mucho pues ese fue la despedida de ellos ya no volvió a ser juez y esa no volvió de esa pelea no sé si por él porque no fue público que la votaron le dijeron que no va a pelear más le dijeron como que coge un receso yo creo que esa fue la la bota que culminó la copa y ahí de eso no se ve más esa mujer crees que los jueces deberían tener algún tipo de experiencia en combate para poder ser juez que ahora mismo sólo se requiere una licencia y creo que es bien distinto así tú por ejemplo si tú participaste o practicaste el boxeo o algún tipo de combate cuando pequeño y después te convierte en un juez yo creo que a la hora de tu apreciar tiene una perspectiva totalmente distinta al que nunca ha estado en un combate pues también la experiencia las quieren ahí tal vez los errores tú los permite al principio estamos hablando de morete que lleva por 80 años el problema es ese son muy viejos yo tengo 43 años y a las 11 de de la noche o 10 yo tengo un sueño que me lleva el diablo esas peleas bajan a la una de la mañana y esos señores son de 70 y pico años y no y da risa pero yo estoy usando una lógica que puede pasar a son gente que tal vez ya le aborrece el boxeo porque hay gente que está bompeado que le gusta y la presa de que han visto millones de peleas y deben saber cómo apreciar un boxeo claro que sí tienen morita y tiene desde el 77 siendo juez más de yo lo que 46 años tú pondrías las conferencias de prensa para eso eso yo lo escuché por primera vez desde que lo dijo él full porque ahí tú le metes una presión extra ahí te sacan el dedo mira qué pasó aquí si todo el mundo aquí como tú vas a tener esta tarjeta estos dos esta tarjeta definitivo o sea es algo que tiene que cambiar el boxeo porque eso porque si mientras tú escojo un ganador esos son como puntos para ti sabes son puntos para ti pero qué ellos hacen pienso yo yo estoy pensando aquí de mi olfato y mi perspectiva del boxeo claro pues ellos se van con el lado a porque más probable que ganó el lado a y eso es punto para ti ganó el que tú dijiste entonces las peleas cerradas por ese lado a siempre va a ganar la mayoría mil puntos porque ya ellos están prejuiciados ya están ellos están prejuiciados por el lado a y por el que vende y usualmente cuando hay controversia la tiende a ganar el boxeado el joven o sea pasó con timothy brarley man y pacquiao y ahora recientemente con hay ni yo tengo una teoría de timothy brarley y pacquiao que también la puedo atar con otra teoría vieja antes de timothy brarley y pacquiao fue pacquiao versus marques la tercera que fue súper polémica ok súper polémica que todo el mundo aparentemente vio ganar a marques yo también vio ganar a marques entonces pues qué pasa tú estás con los jueces tienen esa imagen asumo yo esa presión de que el mundo criticó esa pelea porque fue un robo para marques entonces la próxima pelea es con este invicto brarley vienen con la mente de que los jueces no sé si eran los mismos probablemente no pero ya vienen con ese background claro de eso y qué hacen pues tratan de ser más justo con el rival de pacquiao más justo entre comillas para ver entonces pues al ser la pelea inmediata de un robo un posible robo a esa pues los jueces se abrieron más al rival de pacquiao para que no digan que también están ya ese sentido eso es lo que yo pienso porque lo mismo pasó con mayweather versus castillo si tú sabes mayweather versus castillo se fue para los 2000 esa es una de las pelas que dicen que mayweather perdió contra josé luis castillo lo que pasa la primera mucha gente castillo lo dominó en golpes en porcientos en todo entonces tú ves la pelea y si tú ves a castillo ganar 7 a 5 justo ganó contra mayweather qué pasa la revancha esa le dieron revancha inmediata la revancha inmediata entonces las tarjetas fueron amplias la primera 116 112 sabe amplia un triunfo claro la revancha los jueces tienen en la mente la primera que hacen van a tratar de ser más justo con castillo no la perdió pero la pelea mayweather y una pela y la pelea fue pareja según los jueces también recuerdo la primera de golovkin y canelo ahí no ahí seguí yo este quién fue adelaida a ver canelo versus golovkin sabe cuánto la vio ella 118 a 110 creo que a favor de canelo a favor de canelo ridículo eso es 10 a 2 cuál te dirías que que ha sido la peor este anotación de un juez que tú has presenciado una la que tú mencionaste de teófimo versus loma de verdad este creo que fue adelaida déjame yo tengo por aquí bueno lederman la hija de lederman vio solamente un round ganar a lomachenko uno esa pela fue bien pareja pareja si lomachenko empezó súper frío o digamos teófimo lo neutralizó claro pero ver un round cuando por poco a teófimo no quedan en en el día 11 y 12 prácticamente que esos últimos tres o cuatro eso fue lomachenko una razón coto versus canelo moretti señor moretti que hable de él que tiene 800 años moretti vio solamente ganar un round a coto sabe porque tú puedes pensar ah esto fue un robo como toda la tarjeta fue un robo pero coño lo los jueces fueron justo más o menos ahí parejo aunque vio ganar los jueces pero eso ver un solo round a coto que yo vi perder la coto pero coño fueron tres o cuatro como sabe por ahí ganó cuatro asaltos justo y tú ver ganar un asalto a coto eso es una falta de respeto cuál tú dirías que es tu criterio a la hora de evaluar una una pelea o sea que qué es lo más que te llama la atención que o sea qué hace que tú le digas ok este round lo ganó este boxeo obviamente el más que dio golpes contundentes eso es lo primero pero cuando tú ves una pelea vamos a suponer por lo menos yo también vale la defensa vale todo sabe vale la estamina tu body language tú no lo analiza todo pero si una pelea está pareja que tú dices golpes contundentes pues ahí tú buscas los pavos esta pareja en golpes pues quién dio más power pero tú no puedes analizar eso en un asalto claro tú tienes que verlo más o menos si alguien lo lastima si está más o menos en parejo y un golpe se ve que lastimó al otro pues ya tú sabes ahí te abre los ojos a ti te abre los ojos a jueces aunque el otro te haya dado dos o tres golpes más pero ese golpe que tuviste que lo lastimó eso puede ser para que cambie el round al favor del que lastimó aunque cogió más golpes ahora si el ramo está parejo y tú ves que los dos están tanteando y tú en tu mente visualiza que los dos más o menos se dieron los mismos golpes pues en tu mente tú lo vas a dar un 10 10 eso es una mierda claro un 10 10 nadie debe empatar en el boxeo para mí nadie debe empatar en el boxeo eso es lo peor que existe en los deportes ni en el round ni en la pelea entonces si tú lo ves pues tú tienes que darle crédito el más que buscó la pelea claro el más que lanzó golpes el más que buscó hay mucha gente que le da crédito el más que el más que hizo fallar no pero si el otro fue el que buscó la pelea para tirarle lo falló pero intentó y la defensa la defensa es buena pero la defensa es buena para cuando para cuando tú lo haces fallar y le metes más claro pero una pelea que están iguales qué bueno que defendiste qué bueno que él falló y le falló y le bajaste el por ciento pero aquel intentó aquel buscó la pelea aquel lanzó como en la última de prograce versus versus sorrilla que el de acá a ver la pelada fue una mierda a ver sorrilla son 25 golpes por asalto eso es algo malísimo esa gente deben descualificarla ya entonces tumbaste menos de 300 golpes descualificado 300 y pico descualificado porque estás tirando 25 golpes rehuyendo el combate claramente prograce un desempeño horrible pero son casi 500 golpes estuvieron parejos los dos rompieron el récord de la pelea con menos golpes conectados en la historia 42 golpes que lo que dio en cada uno dieron en toda una pelea 42 golpes como de 12 asaltos de título mundial les rompieron el récord a rigondiado que es el menos que tiene en el mundo contra casimero a ver ellos sumaron como 92 golpes que se conectaron y estos conectaron ocho qué sé yo 42 cuando 80 y estaba bien bien poco entonces una pelea de título mundial entonces la gente no pero si el no merece ganar que el otro peleó peor y que peleó malo pero tiró 500 golpes versus 300 yo por lo menos a la hora de evaluar yo yo veo esa agresión efectiva o sea el boxeador que está siendo agresivo yo tiendo a darle más el edge que al que está defensivo ahora si tú eres defensivo y le metes más en la cara que obviamente claro ahí tú vas a volar a la defensa más la claro pero tú no puedes ahí lo premia tú no puedes ganar porque esquiva golpes lindos porque que tú dirías que el boxeo ahora mismo hace bien y que hace mal o sea porque en qué sentido porque por ejemplo este vemos en la mma que es una liga y usualmente la gente que ve artes marciales dice ah pues ahí queremos ver las peleas este todas las peleas se dan ahí tú tienes que pelear contra el number one contender y el campeón eso no se da en el boxeo porque usualmente hay cuatro federaciones que tienen títulos y se quedan estancados ahí sin embargo hay algo por eso te pregunté lo bueno y lo malo porque en el boxeo este algo bueno es que los boxeadores cobran una funda tienen auspiciadores tienen más oportunidades de de cobrar sin embargo en ufc este ahora antes tenían auspiciadores ya no ahora es venom pero que tú crees que en el boxeo se hace bien y que tú crees que se hace mal se dan las peleas en el ufc por lo que obviamente es un organismo eso sería como el cmv por decir pues tú pones el cmv a pelear con todos ellos y es es el organismo más popular pero esta vela no creo verdad una cuestión se la vendieron hay varias ligas que son buenas pero no son mejores que esa entonces lo que tú estás pidiendo es que hay pelear los mejores con los mejores pues yo no sé de muchos oficios pero pero técnicamente si hay un campeón mundial en velator pues es uno de los mejores del mundo no aunque la liga sea un poco más floja pues porque dicen los mejores los mejores porque son los mejores que están en ufc ahora y los mejores de velator no cuentan los mejores de la otra marca que no me lo hacen no cuentan porque el campeón de allá no puede ganarle no puede ver con el campeón de acá y no crees que es porque usualmente los mejores voceadores o sea los mejores peleadores están todos en la ufc puede ser pero que te dice eso que como tú compruebas eso porque mucha gente muchos de los buenos voceadores digo de los peleadores no sé de ufc que me estoy estoy pecando de ignorancia no claro pero yo sé que muchos de los buenos han venido de otras ligas porque ninguno nace en ufc claro pues si viene esa liga que era bueno en esa liga y termina matando en la ufc me está diciendo que esa liga también pueden salir buenos peleadores estoy tirando la de la vaqueta lo confieso aquí porque no sé nada pero yo sé que hay buenas estrellas que han venido de otras ligas entonces no fue que se desarrolló como el estilo barcelona que lo desarrollaron ahí y se desarrolló en ufc claro vienen de otras ligas que posiblemente muchos yo sé que algunos vienen de jesus pelado y ahí sabes pero imagino que varios vienen de otras ligas y matan acá y recientemente este hablaste en tu canal de youtube sobre la controversia de las pelas de influencers yo soy uno de los que abogué incluso yo subí un clip este diciendo a la miguel coto que los influencers nos gusten o no a lo mejor no es de la manera más bonita porque pues a lo mejor el que es boxeador profesional toda su vida lo veo un poquito ofensivo que yo depende cuál sea porque si tú estás en la cartelera tú no lo ve ofensivo a no claro porque si tú no tienes taller de trabajo y esa gente con un pelear en una pelea estrellada te está dando taller de trabajo pues depende si tú no estás en esa cartelera claro puede que te ofenda pero tú le pregunta boxeador por boxeador más están encojonados son los fanáticos y no sé por qué porque te están dando boxeo tú lo que tienes que irte cuando pelea el gallo y y y recharle tú vete tú llegaste ahí y te vas si tú eres fanático del boxeo si tú eres fanático del entretenimiento tú te quedas ya y te lo goza allí nadie se fue yo fui para esa pelea allí nadie se fue y algo increíble de esa pelea yo he ido muchas carteras y yo llegué como en la segunda o tercera pelea y ya estaba el 75 por por ciento del coliseo lleno eso no pasa eso no pasa cuando tú llegas a la segunda o tercera tú lo que ves un una peste ahí no hay nadie estás tú solo ahí a diablo no hay nadie y esa gente viene y te meten ahí un 80 por ciento un 75 por ciento en la tercera pelea porque se promocionó bien se hizo el trabajo gente fue a gimnasio ni yo que llevo 11 2011 13 14 años yo nunca he ido a un gimnasio por la mañana a entrevistar a quien a las 5 de la mañana a quien claro gente hizo eso no lo valoran el tipo fue para allá gimnasio si es para llenar una plataforma es para darle promo a su evento pero está haciendo no que si gente lo está haciendo por chavos todos los promotores lo hacen por chavos claro porque no díganse lo a gustillo diga eso a mí que el topo de boncha porque están regalando chavos todos lo hacen por dinero y gente también pero gente hace el trabajo de la publicidad porque ya tiene un canal público de que súper de lleno de ese y eso hay que darle el crédito es tanto juancito salla salió de ahí la gente lo conoce pino la gente lo conoce estefano en piñeiro la gente lo conoce ahora mismo hay un stop me imagino unos revolución que están pasando claro tú sabes de esos tres tienen fecha de pelea esos tres dónde están las fechas de esos tres de pelea y otra cosa que también me pareció irónico no sé si recuerda él iba a tener una pelea de exhibición con juan manuel márquez que a lo menos coto si me acuerdo y no llegaron no llegó a nada que pues o sea yo lo vi como que un poquito irónico porque es como que le estás llamando a payasos aquellos pero tú te vas pero eso es exhibición y si me preguntas a mí yo prefiero ver dos peleas de influencia que creo que van a ser de verdad aunque no sirvan pero se van a dar puños de verdad a dos que van a pelear por exhibición aunque sean boceadores de la talla de ellos dos campeones porque tú sabes que no se van a matar y ya entonces yo lo que quiero es ver una pelea competitiva de quién es el mejor seas un influencer y no lo sigo ninguno quiero ver la de la de por contra el otro ahora contra el loco este de mma como se llama quiero verla por el morbo de ellos dos pero yo no veo ninguna ni las exhibiciones menos yo nunca ni la veré porque yo voy a ver pero sí pero sí o sea estás de acuerdo con que están empujando el boxeo si yo estoy cien por ciento de acuerdo el día uno y me cayeron chinche estos blogueros que son super este strike señores está purista purista le están yo soy purista pero no tiene que ser abierto le están dando poros poros a esos boceadores que ahora dónde están está la fecha cuando pelea juancito salla cuando pelea estefani cuando pelea ahora pino tú sabes yo tampoco no tienen fecha porque gallimbo no está promocionando eso 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 está a otro nivel crees que ese tipo de evento porque no comenzó aquí empezó con los jay por los que eso conmigo y samito que me rompió la cara 2016 2016 por periscope para que sepis en serio llegaste alguna vez a boxear no yo siempre lo que hice fue escribir ni iba de gimnasio pelea en la calle obviamente si en la calle ponen los guantes yo me voy a poner los guantes pero en un gimnasio he hecho sparring en los gimnasios a ver a los que son chatas como yo que no van allá que yo digo vamos a pegar tú y yo de afuera vamos por un ring a eso les da ver la cara ya pero boceadores pues aunque sea una chata y malo como samito pues obviamente sabe pelear crees que ahora las promociones viendo esos eventos de influencer tienen la presión de ver las peleas que nosotros si queremos ver o sea ya este año pues vimos lo machenco versus heini vimos viene ahora versus versus garcía que en algún momento fue gracias a garcía que la buscó si no hizo los sacrificios y le pusieron aceptó todo para que se diera esa pelea como cuál es tu perspectiva de la hora de verdad luego de a pesar de que fue una derrota o sea lo respetan más del hecho de yo respete a de que hizo a mí ryan garcía nunca me cayó mal lo conseguiría bastante buen peleador no un fenómeno pero es bastante bueno ahora bien al él hace él renunció a todo para esa pelea porque él es de él es de mushroom con digo él es de oscar de la olla el golden boy promotion con dasen herbonta es de showtime con pvc boxing no cuadran porque donde tú vas a transmitir una pelea si son de diferentes televisores esa es la parte más mala para hacer negocio en el boxeo si tú eres de una firma de una promotora y tú eres de otra usualmente esta promotora está como top estrella de acá si son súper estrellas porque si no son tan estrellas tú lo puedes ceder a ese muchacho pues pero si son súper estrellas tú lo quieres para tu canal porque por eso lo contrataste entonces él se dio a todo y eso imagino que oscarte está encojonado con eso porque aceptó todo el mismo el promotor de él claro él se dio todo se dio los cash way que eso es una locura peores que tengan cash way y cláusulas de rehidratación para que no sepa qué es eso es que explicar a la gente porque a veces una cláusula tú puedes hacer un tipo de cláusula en todo y tú dices yo quiero pelear contigo este monstruo pero tú tienes que amajarte la mano derecha si tú acepta te jodiste ya tienes que pelear conmigo con la mano pues ellos ponen cláusula la cláusula de rehidratación porque también el cash way es una cláusula es pelear en este peso la de rehidratación que es lo más que le llaman la cláusula es que usualmente ahora es que tú no tienes que pesar más de 10 libras el día de la pelea recuerda que los pesares son el día antes pues el día de la pelea por la mañana usualmente hay que su llegan en una hora sí porque tú estás interrumpiendo la rehidratación de un cuerpo claro ya está rehidratado la hidratación la estás interrumpiendo que eso le hace daño al cuerpo sabe no no va a estar el 100% el día de la pelea entonces ellos te paran eso porque tú cuando estás rehidratado tú te bebes un dos vasos de agua y una pastita ya tú subes 10 libras entonces ellos paran esa hidratación para decirte a las nueve de la mañana tú tienes que empezar esto a él yo creo que se la subieron hasta más como hasta el medio día porque es a la hora que tú digas y si tú lo aceptas te jodiste pues y igual te dicen si tienes que rehidratar cinco libras tú tienes que hacer esas cinco libras nada más para que prácticamente va a estar con hambre entonces pues eso es una cláusula de relación tú no las libras que te estipulen el día de la pelea a cierta hora tú tienes que estar en eso bueno pero crédito a ryan este todo creo que buscó la pelea fue para otro canal a pelear por el otro canal que eso es y tú sabes que eso es una promotora diferente que los jueces pueden y yo no sé cómo los jueces le favorecieron en ese round que tú me estás diciendo porque estás en la promotora del otro del contrario eso está bien loco para que tú vas que el sistema punto está bien loco entonces él aceptó todos aceptó los cachos y aceptó todo para perder y eso tiene que haber tiene que haber un ven que después te vamos a la otra y por eso se está hablando mucho de él contra roly romero ya de pbc pero me imagino si pierde te vamos a la este para que te cure no oye mucho mucho crédito a ryan quería hablarte de la época dorada todo el mundo cada vez que yo hablo con alguien mayor siempre me hablan de tito trinidad ya no me diste mayor ya bueno pero te lo digo porque yo estaba muy joven para apreciar entonces todo el mundo habla como que o sea ver los andersayas ver los berlanga y como que están locos por revivir esos momentos y yo creo que tú me cuentas cómo era puerto rico en ese momento de que te dio trinidad estaba en su máxima expresión bueno pues puerto rico en sí pues obviamente era algo loco sabes era de lo que tú has escuchado clásicamente se reunían en las casas no había criminalidad todo el mundo estaba feliz victoria de la olla el otro ganó el sábado 18 de septiembre de 1999 ese lunes rosé yo lo dio libre lo dio libre sí oficial fue libre oficial para recibir a tito algaro fue libre oficial para el gobierno y son una caravana con la domenicio eso es apoteósico saber tito este yo siempre digo tito es tito y los demás son buenos vociadores porque tiene carisma se enfrentó a todo el mundo ganó perdió en diferentes divisiones también unificó en las tres divisiones y ganó dos unificar es pelear campeón contra campeón y coto no unificó para que tengas un ejemplo y coto es grande y coto no unificó un título eso está eso está a otro nivel para ti sé que tienes una buena relación con él este cuál han sido tus experiencias con feliz tito trinidad en qué sentido o sea sé que han compartido sé que él es fanático de lo que de lo que tú haces yo soy súper fan del primero antes que es fan entonces yo tengo que contar una anécdota yo tengo un amigo en común que él sabe que pues yo cuando escribo cosas de en común con tito cuando yo escribo cosas o hago vídeos de tito él se lo envía a él ok se lo envía se lo envía se lo envía y una vez pues yo no sé qué vídeo dice él se lo envió y a él le gustó a tito le encantó tanto que dijo no no yo quiero conocerlo a duro y yo venía para puerto rico en esas fechas y ya pues vamos nervioso al principio te dije que tito fue mi inspiración verdad o sea para tú comenzar lo de la y tito te dije que chávez mi tío a ver tito fue todo para mí tito es mi dios y todo lo maché en comer sí son mis tres tengo la santa trinidad y entonces me voy a ir para la casa de tito casa de tito y allí pues nerviosísimo hablando y él mismo te hace sentir bien porque él te nota nervioso y él te da la conversación te hace sentir la estrella a ti súper la mamá me dio café eso fue algo hermoso entonces como mis amigos son medios insectos ya pues el pana porque él sabe mi opinión sobre tito de la olla yo siempre yo soy ya sabe que soy mamón de tito no pero yo voy a ganar a la de la olla y yo no puedo mentir y el pana mío insecto me pregunta en la cara mira dame pues dile a quién tuviste ganar a la de la olla o a él en su casa le dijiste pues claro yo no miento yo dije yo voy a ganar a de la olla y él no no te preocupes campeón esa es tu opinión pero qué momento más incómodo a que él le gusta riéndose el otro estaba yo después yo todo es que es bien difícil decirle a tu yo no puedo mentir ni a ganar ni a mi ídolo de la para que se sienta bien no puedo ya ya sé que como mencionaste él estudió la conversación controversial de siempre los top tres máximos voceadores de puerto rico este quién tiene en ese top tres y pues tus menciones honorables ya que hay gente se va a quedar yo soy bipolar en ese número uno yo estoy tritito trinidad y uno que es un señor que se llama carlos ortiz no sé si lo conociste no estudiate a carlos ortiz de los mejores para mí está entre él y tito del mejor porque o sea cuál es el argumento para para carlos carlos ortiz es el puertorriqueño y el latino que más voceadores del salón de la fama le ganó le ganó a cinco voceadores de la fama y empató con uno que se llama este loche que que es argentino para pelar fue en argentina y fue un empate y tú te pones yo me puse a buscar buscar y leer y la prensa asociada dice que no entienden cómo ganó loche nicolino loche que es una súper estrella también salón de la fama de allá él le ganó a cinco y empató con él en qué época el periodo entre los 60 fue la primera súper estrella del voceo puertorriqueño súper estrella él ganó 140 cuando solamente existía un título en 140 y después bajó fue al revés él bajó a 135 y para aquel tiempo solamente existían el título del CMB y la AMB y él fue campeón de los dos fue un campeón indiscutible cuando habían dos títulos así que hay algún momento para contundente para él tiene victoria sobre cinco salón de la fama que es el más que tiene latinoamérica junto a un mexicano que se llama Baby Eric Mendy Camacho lo hizo pero Camacho hay que poner los asteriscos frente a Leonard que Leonard ya venía tuerto de seis años de como seis años de jetiro claro y tenía un ojo ciego y también le ganó a Freddie Roach pero Freddie Roach está en el salón de la fama por entrenador no por voceador y le ganó a Durán después de 100 años él tiene victoria sobre el salón de la fama pero hay que ponerlo en perspectiva hay que poner esos asteriscos porque tiene la misma cantidad pero tiene asteriscos que no lo hacen igual que aquellos que peleó con todos en su momento claro en todos en su momento y ese tercer lugar Gómez Gómez Bazuca Gómez o Cotto se queda afuera Cotto se queda afuera que no podemos discutir y después de no tomas en consideración la era porque a lo mejor es que después de Gómez va y te lo puedes meter hasta en los tres tú pues Benítez pero sí que Cotto no estás en los primeros no puede ya no hay manera de porque dicen no tú no puedes comparar voceador con voceador sí pero tú puedes comparar carrera contra carrera ya las carreras siempre son buenas regular o extraordinarias ¿cuál tú dirías que ha sido tu mejor proyección sobre algún boxeador? o sea algo que tuviste ya lo que se me ha yo me olvido mucha gente iba a Cotto con Canelo yo no me voy a concentrar en los boricuas que es lo que más me acuerdo porque obviamente me fui en contra de la marea o sea Cotto ganando a la Canelo sí la gente ahora dice otra cosa claro porque han visto lo que es Canelo pero cuando pasó la pelea no decían eso ya y me acuerdo porque me acuerdo que a la hora de analizar me cayeron chinches y por esas cosas porque son de Puerto Rico me acuerdo cuando yo no yo creo que me cayeron un millón de chinches otra que ahora está todo el mundo lo conoce pero no lo conocía antes Gerbonta Davis con Pedraza ya mil chinches yo no pensaba ni que lo noqueaba yo dije le va a ganar pero no me lo noquearon que fue peor ¿sabes? y todavía tuve las excusas ¿no? que si Pedraza se paró no venga con esas excusas que si llega a ser mexicano no iban a decirle eso sino que le ganaron y ya también y alguna situación donde fue totalmente lo contrario donde tú te fuiste all in y te defraudaron bueno no defraud no defraudaron pero vamos a decir como que no salió como tú querías me voy con Puerto Rico me voy con Puerto Rico Manny Rodríguez contra Nahoy y no es y sé que es un anormal y no es pero tenía mucha esperanza en en Manny Rodríguez y me lo mataron en 2 a 1 ¿sabes? no mucho y porque Manny está en 2 de hecho va a pelear en 12 de agosto va a por un título o sea que vamos a tener otro campeón mundial estoy casi seguro que se va a convertir en campeón mundial eso es un caballo ya prontito pero ahí y la gente dice no no porque yo muchas he ido en contra del Boricua pero ahí yo pensaba realmente que esa es la diferencia en ese momento iba a ser el mejor peleador que se iba a enfrentar Nahoy y no es Manny es bien completo yo dije va a gocearle el flow este contra golpeo pero no lo buscó y como una jovia tiene una cara de nene lindo y bueno que no pega pega durísimo este recientemente subiste un video a a youtube y que se titulaba Sander Saya este nos hará una verdejada obviamente yo le tuve que dar el click rapidísimo porque es que el de llamar la atención yo dije entonces no es por nada pero nosotros somos bien mamones de Sander Saya me llegó recuerda me envía las cosas claro me llegó el short después yo coño tanta mamadera tanta mamadera y Sander Saya en el teléfono ah Sander Sander es caballo Sander humilde caballo lo amo lo amo sabe me encanta pero explícale a la gente que es la verdejada y no porque Javier no él no es un asesino no seas tan anormal yo no soy Silvio Hernando yo soy un tipo de voceo yo no voy a hablar de asesino exacto es dentro del ring lo que estamos hablando yo hice una comparativa porque cuando te hablan de Sander Saya ¿con quién te lo comparan? Tito o sea con los grandes por su edad y los Miguel Cotto aunque las comparaciones no sean justas porque su estilo de voceo no es igual pero lo quieren vender pero la prensa te hace eso claro y te engaña muchas veces te engaña nos engañó con Verdejo porque Verdejo no fue lo que nos vendieron y no por las cosas que pasaron sí antes antes no fue lo que nos vendieron entonces yo no estoy diciendo que Sander Saya no es lo que nos están vendiendo yo estoy diciendo que nos están siguiendo la carrera yo sé que también las carreras son aparte diferentes pero nos están siguiendo como le llevaron las carreras a un Miguel Cotto que ya la pelea número 13 ya estaba peleando con un ex campeón mundial desde la 11 creo más o menos y estaba peleando a 10 asaltos entonces a Tito no es que es un chamaquito ese nene Tito era campeón a los 20 pues no me lo comparen con Tito compámenlo con otro a los 20 pues Tito era campeón y no quedó el campeón en dos rounds con 20 añitos no es la misma edad para los dos claro entonces cuando tú te pones a pensar porque ya que la mayoría de los voceadores están peleando cuando son estrellitas como nos están vendiendo a Sander porque confían Teófimo en la pelea número 8 9 ya estaba peleando a 10 asaltos sabes entonces pues vemos a Sander Canelo Canelo también Canelo imagínate Canelo como yo no me acuerdo en la pelea mucho antes con 15 años ese debutó a los 15 debutó antes que Sander que debutó a los 17 sabes que como tú te pones a pensar Canelo se hizo campeón a los 20 también pero basado en ese patrón obviamente de los boxeadores que a temprana edad pues ya se sentían más cómodos ya peleaban a 10 asaltos a 12 rounds este noqueaban mucho más que Sander no crees que en el caso de él este o sea él todavía tiene el break de florecer y convertirse en lo que claro el problema es que tú estás peleando a 8 asaltos en 17 peleas y tú estás rankeado número 5 en el organismo de la OMB a ver tal vez sería que estoy hablando chino pero ya como tú te rankeaste tú estás peleando 10 asaltos hace rato ya entonces ese patrón se lo llevaron a Verdejo tú me pones en cualquier nombre en Calderón en la 10 a 12 asaltos ¿sabes? entonces pues hay algo aquí creo yo mi perspectiva de desconfianza en el nene pues vamos a llevarlo más suave y te entienden pero tú puedes llevarlo más suave y no me decirme que es el próximo Tito que eso es lo que me ofende y la gente se ofende que yo compare dato con dato la carrera de él con la de Verdejo que sí es tan cuadrada que con la de Tito que son ustedes los que me deberían ofender a mí que dijeron que él era Tito claro yo soy el fanático que debo ofender porque la comparación no es con Tito Tito era campeón a los 20 Coto era campeón a los qué sé yo a menos de ¿sabes? a los 20 qué sé yo tres fue todito campeón ¿no crees que a lo mejor no lo quieren tirar a los lobos? por ejemplo en el caso de Fernando Vargas que dicen que él tenía todo el talento del mundo pero lo tiraron muy temprano con Tito Trinidad y pues eso lo fastidió ¿no crees que a lo mejor la esquina es que dicen que eso lo fastidió o también nos estaban vendiendo algo que no era porque sabrá tú pensas que el que es caballo es caballo desde temprano o sea no no es que tú ves el patrón de cómo le llevan las carreras confían en él vamos a echarle este caballo confían en él vamos a echarle este caballo o un ex campeón mundial para ver cómo luce o le van subiendo así la posición y de aquí la posición pues se queda ahí turbulenta y lo siguen alargando y la pueden alargar más tiene 20 años lo que me ofende a mí repito es que se ofendan porque yo compare con Verdejo cuando tienen el mismo molde de carrera llevada hay que me lo comparen con Cotto que ya la el sea número 13 estaba peleando con un ex campeón mundial a 12 o con Tito que ya era campeón no voy a mencionar Benita 2017 porque es una vergüenza para todo el mundo claro pero a los 20 pues no me lo digan que es Tito porque tú tienes que llevar una trayectoria más o menos como la de Tito para decir para poder estar en la conversación imagínate un pelotero que diga este es el próximo Clemente tú no has escuchado eso en tu vida ni a Lindor le has dicho que tú escuchas que a Lindor le han dicho que es el próximo Clemente me sigue es ofensivo y Lindor es caballo es ofensivo hablando del dios de la pelota las expectativas son estúpidas también estamos hablando de las mejores glorias pero como tú dices la gente rápido que critica a los de nosotros nos ofendemos pero hablando de los de aquí ¿cuáles son tus cinco mejores boxeadores actualmente? puede ser femenino masculino si puede ser las dos pues hay que meter a Amanda Serrano obligado esa es para ti la primera es que no le voy a poner el número si quieres el número si quieres el número también lo trato de hacer pero obviamente Subir Matías para mí underrated más underrated del mundo pero un anormal Subir Matías está ahí le digo que no es en orden también puede estar en el número uno pero no es en orden Subir Matías Manny Rodríguez Oscar Collazo Amanda Amanda Serrano puede estar bomba que es campeón y ha sorprendido a muchos hasta a mí me ha callado la boca porque yo pensaba que no se hacía campeón ok Sander y Berlanga no están claro que no Sander está pegando ocho de salto no es campeón y Edgar Berlanga ahora hizo la mejor pelea de su vida aunque el rival era modo hay que decirlo el rival era un 160 libras peleando en 168 por primera vez prácticamente un tipo que tenía dos derrotas y las dos por knockout ¿qué te dice eso? que querían montar un espectáculo en el señor Berlanga para que lo noqueara claro a ver eso fue para eso no lo noqueó pero al menos vimos cosas buenas vimos que tuvo un jab excelente usaba la izquierda engancho con el jab súper bien y que tuvo fondo para 12 saltos ¿ves? 12 saltos eso hay que dársela de que las otras peleas lució asqueroso que el poco no noqueaban en el 10 en el 8 en el 9 eso es otros 20 pesos a mí no me gusta su estilo pero cuando hay que darle el crédito pues esas fueron las mejorías para mí Berlanga va a ser difícil que se haga campeón ok súper difícil ¿qué tú crees que le falta a Berlanga ahora mismo? o sea que depurándolo viéndolo tú dices es que le falta esto es que lo que yo me enfocaba era en la yo siempre cuando estaba rompiendo los récords de knockout en un asalto yo decía hay que ver tenemos que verlo porque estamos viéndolo un asalto noqueando hay que verlo de dos pues él va desmejorando se le va yendo la pegada lleva ¿cuántos? 6 peleas 5 peleas que no noquea corrida y la gente ya estaba acostumbrada a el knockout entonces de esas 5 las 4 fueron malísimas al final por poco no noquean entonces pues tenía problemas de estamina tenía problemas de que si no noqueas rápido te van empezando a meter las manos la defensa no es buena en esta última vino con las manos bien arriba no es Mayweather pero tenía mejor defensa entonces pues yo no lo veo un sobrenatural ¿sabes? para que me lo venden sobrenatural y yo no lo veo y me cuesta pensar que se va a ser campeón mundial y entre Berlanga y Sander Saya Sander Saya tiene más talento tiene más talento para mí tiene más talento y puede que llegue más lejos pero como te dije la comparativa como están llevando ¿cuál ha sido la mejor pelea de boxeo que tú has presenciado en tu vida? o sea algo que tú cierras los ojos piensas en esa pelea y te dices hermano esto fue un clásico no la vi en vivo pero la vi después estaba en un concierto de Sander Pires pero la vi después ok y me lo estaban testeando porque yo sabía así de buena estuvo que no la vi y me lo estaban testeando esto está pasando mira esto está pasando y tuvo la pelea buena pero un asalto en especial fue el asalto y me imagino que lo has visto en Highlight Corrales vs. Castillo ok busca ese Highlight round 10 cuando tenga hombre Corrales vs. Castillo Castillo le da unos downs que mata a Corrales Corrales se para todo jodido el conteo va a Castillo le mete caliente lo tumba feo de nuevo se para como puede Castillo Corrales hace bota el mospín a Drede a la y el refri lo vio tan a Drede que le quitó un punto a lo que le ponen el mospín el mismo entrenador este Dan Gusen el entrenador de última de la pelea de Rayan García que era en la esquina de Corrales y le dijo haz algo la voy a parar haz algo donde le ponen el mospín la voy a parar le puso el mospín en la boca y cuando fue para allá le metieron y soltó un gancho y lo tiltió y le cayó arriba hasta que bajó las manos aquel así tan se quedó la soga el tirotito contra Campa más o menos ahí tan tan y el árbitro la paró y ganó el otro yo iba el que ganó y yo estaba con el difunto Correa estaba testeando nos tumbaron al gallo yo creo que lo van a matar y yo hea diablo déjalo tumbaron dos veces déjalo después cabrón ganó yo como esto yo quiero ver esto yo quiero ver esto sabes el difunto era mi mejor amigo me testeaba mucho y yo cuando vi eso round 10 búscate después pelearon de nuevo no yo me voy a dar la tarea pon round 10 no tiene que ver la pelea la pelea fue una normalidad pero pon round 10 el mejor round de la historia puedo decir y knockout el mejor knockout que todavía hay varios ese knockout que le dio es que Paquiao está en las dos ocasiones el que le dio Marquez a Paquiao eso fue una anormalidad pero el que le dio mi mamá estaba llorando por Paquiao yo estaba nervioso y yo iba a Marquez yo ya diablo porque Marquez tú no puedes ser hater de Paquiao nunca no ni de Pamini ni de Lomachenko es de esos tipos que no tienen hater tú no puedes ser hater ni de Lomachenko no entonces pues y cuando Paquiao knockó a Hatton tiene que ver ese knockout no sé si lo has visto eso fue Ballardo para el 2000 9 10 le dio un knockout asqueroso a Hatton pero y él venía subiendo tú ves a este nene subiendo desde las 112 libras hace su primera pelea en 140 con el mejor 140 en ese momento que era Hatton entre Hatton y Goto más o menos cuando están a Chile le dio un knockout pero en el segundo round pero peso chiquito pero no queda un grande establecido tiene que ver eso y también está por ahí el de no sé si te acuerdas Maravilla Martini a Paul William no lo he visto eso te lo voy a notar después para que veas no yo lo voy a ver yo lo voy a buscar esos son anormalidades de un puño durísimo quiero hacer un juego hipotético este recientemente vi un video en YouTube que era de este YouTuber que se llamaba TJ Love Fight básicamente él cubre lo que es el boxeo y me llamó también la atención el thumbnail y decía como que Lennox Lewis se gana a cualquier heavyweight de la historia y yo me quedé como que ok pero el escenario hipotético es que no es por peso o sea es como que básicamente como que ponerlo a pelear poner heavyweights a pelear no importa su peso o boxeadores será o heavyweight nada más no o sea boxeadores es heavyweight ok pero no es por peso es como que boxeadores en su estado natural a 10 rounds y él básicamente hizo un desglose de los de los candidatos que la gente puede decir ok este le puede ganar a Lennox Lewis y me llamó mucho pero pesados pues todos son heavyweight ok todos son heavyweight estos son estos son los que él mencionó que a lo mejor le pueden dar un poquito de de candela o o challenge y yo te los voy a mencionar y tú me dices Lennox Lewis se lo gana o no se lo gana y me gustaría que me dieran una explicación de por qué no no dale ok so Lennox Lewis es 6'5 250 libras con un reach de 84 pulgadas que eso es ridículo eso es una aberración este se gana a Sonny Liston 6'1 219 libras se lo gana se gana a Joe Frazier si se gana a George Foreman George Foreman es 6'4 225 se gana a George Foreman si Mojave Ali dudo un poco pero puede que sí vamos a poner que puede que sí ok Redick Bow nunca pelearon creo que pelearon en aficionados y perdió con él perdió con él él perdió con Redick Bow pero no pelearon a nivel profesional no quiso pelear Bow no quiso pelear con él Bow votó el título del CMB en un zafacón para no pelear con él creo que sí ok Mike Tyson pero Mike Tyson en su prime yo sé que ellos pelearon pero también ok y por último Tyson Fury no Fury se lo gana se lo gana por la vida se lo gana a todos ese es el mejor heavyweight yo aquí por eso es que yo quiero ver mucho a Fury versus Usyk porque ya tú me estás diciendo las medidas y las cosas Usyk tiene exactamente la misma medida el mismo peso vamos a decir más o menos el mismo estilo aunque es zurdo que Mohamed Ali entonces yo quiero ver un sobrenatural de esa estatura y ese peso entre las 215 a 20 que eso era Mohamed Ali tienen hasta el mismo Rich tienen todo igual Usyk tiene todo igual que Mohamed Ali por eso es que yo quiero ver peleándolo para ver como qué clase de pelea le hace Usyk a Fury para yo hacerme una paja mental de lo que sería con Ali ya por eso por eso es que me importa pero si me pregunta a mí le gana a todo Fury es una cosa 6 qué 6 y 8 6 y 9 6 y 9 269 con un Rich no 269 eso es lo estás poniendo flaco porque ha llegado entre 100 y ha llegado entre 80 y 370 ¿sabes? entre 50 pero digo que entre 50 en 250 él está entre 260 para allá arriba yo y con las habilidades la defensa la pegada las piernas se mueve bien tiene destellos de habilidades de Mohamed Ali mucho más grande mucho pesado por la razón por la cual puedo ver el edge o sea hipotético vuelvo y te digo esto es a 10 esto son pajas mentales que a mí no me gustan hacerlas porque nadie va a ganar aquí a menos que peleen vamos a hacer un ADN los dos estamos clonando gente esto es Five Night me entiendes lo que estamos haciendo a mí yo odio porque nunca va a ver quien tiene razón igual que los fanáticos van a criticar a mi amigo van a criticar pero es divertido con cojones super cabrón por ejemplo en el caso de de Lennox Lewis yo creo que The Ante Wilder lo tumbó tres veces en la trilogía o sea durante la trilogía lo tumbó tres veces a Tyson Fury y yo diría que la pegada de Lennox Lewis está ahí similar con la de Wilder no más pero y en habilidad ah pues uy pero no es o la discrepancia es demasiado pero yo creo que la habilidad de Tyson Fury es más que la de Lewis creo yo la veo más habilidoso no es que aquel sea la veo levemente más arriba entonces levemente más arriba más pesado una pegada que ya sabe que no queda gente sí Wilder da peño pero vamos a comparar si a Lewis lo mató a Rahman lo que yo pero pero todas sus derrotas él la reivindicó cool mucha gente hay seis poseedores que han hecho y se han retirado campeones cuatro Monzón Lue lo hizo uno que se llama Lou de Lue y el tercero whatever después me consigue el nombre Gene 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 Tooney pero ese es campeón de dos Guacara que perdió con Dempsey que ganó a Dempsey pero eso es interesante lo que tú dijiste que Reim indicó todas las victorias o es que Monzón Monzón y se retiró un campeón por eso pero también perdió claro Wilder no ha perdido estuvo al borde ganando una pelea por poco lo matan en el 12 y se paró ese anormal y terminó ese salto dejándolo fuerte y para mí ganó la pelea con tu hijo de lo tumbaron pero tú sabes que me siento contento que el único que no se gana pues es Tyson Fury pero los demás se los puede ganar es hipotético no, exacto es hipotético si compro la habilidad en su mejor prime y me dicen quién es pues yo digo creo que veo un poco de ventaja sobre este mejor que el favorito va a ser este durísimo tengo que hacer referencia a estas papitas de filler porque ahora mismo viene la pelea de Errol Spencer y Crawford 29 de julio y tú sabes que todo el mundo va a estar en las casas metido queriendo ver esa pelea y qué mejor que tener una mesita con productos de filler especialmente las papitas no, no, no eso a otro nivel Damián antes de que te vayas sabes que te voy a dar una bolsita para que para que le metas a las papitas de filler Damián todas las personas que se sientan aquí le hago estas dos preguntas la primera es que es lo más importante que has aprendido recientemente que no tiene que ver con tu profesión puede ser algo cultural social alguna anécdota que tenga algún mensaje que quieras llevar a la juventud que es algo que has aprendido recientemente o alguna enseñanza que te ha dado la vida Mira esto me acaba de pasar yo vengo una o dos veces al año para Puerto Rico y siempre venía para Quintana pero venía de pasada donde yo soy o me quedaba al lado que hay unos condominios y como ya no está la misma gente de mi tiempo pues casi no entonces esta en esta vez pero se me está cortando la de llorar y todo tranquilo tranquilo eso es lo que quiero saber este es tu espacio yo no puedo llorar por esta estupidez pero si te da sentimiento ya se me fue ya tengo que pensar en asesinato para que se me vaya el sentimiento este 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 y estoy compartiendo más con ellos y siento que me quieren mucho entonces yo digo que no abandonen sus raíces porque tal vez no te lo demuestran hasta que tú vas y estoy yendo y me lo están demostrando por lo que estoy haciendo en el boxeo por lo que soy porque ellos son bien orgullosos por ejemplo los de caserío cuando alguien sale y triunfa ya o por lo menos que no salga maleante entonces pues eso está pasando ahora en este viaje vine solo no vine con la doña y me estoy dando más oportunidad de ir para allá y ya tengo varios days con ellos allí y hoy mismo yo creo que voy a hacer algo y eso es lo aprendí ahora cojón no los abandoné nunca porque siempre iba pero nunca compartía full con esa gente ya y ahora estoy compartiendo y vea la precio bien cabrón papi eso está a otro nivel eso está a otro nivel cabrón este y por último si tuvieras la oportunidad de cenar con tres personas eh vivas muertas celebridades atletas eh influencers lo que tú quieras quién estaría en esa mesa Rubén Vlade ¿en serio? a Rubén Vlade caballo Lionel Messi y creo que ya tuve la oportunidad de Tito si no será Tito 100 veces las tres veces Tito 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 no voy a poner a Tito porque ya saben que si vamos a Tito ya pues lo menos compartiste con él Lomachenko si un difunto pues vámonos con Ray Robinson Ali esa gente pero Rubén Vlade Lionel Messi y Lomachenko que clase todo diferente pero estaría cabrón la conversación imagínate yo no tengo que hablar habla tú nada más Rubén escuchamos porque Rubén para mí eso es Dios ese sí es el verdadero filósofo Dios yo soy Emilio te voyaste con mi con mi título de filósofo ese Rubén es otra cosa Rubén Messi y Lomachenko bueno Damián gracias por tu tiempo la pasé brutal sabes que yo la pasé súper bien yo espero que tú no papi la pasé brutal la pasé brutal me gusta que participes en los escenarios hipotéticos me gusta que dices las cosas como son aunque te caigan encima el boxeo se mira sin bandera el boxeo se mira sin bandera las cosas como son durísimo durísimo ya lo saben gente Damián Ferrer lo pueden seguir en las redes como el filósofo del boxeo y si usted quiere aprender del boxeo él tiene un montón de contenido sumamente interesante que para toda esa gente que es principiante se lo va a disfrutar nada gracias a la gente de Multitalent Entertainment Alessi tú sabes que tú la apartes siempre estoy sumamente contento con todo esto gracias a la gente de Filler y a toda la gente que se conecta así que nos vemos en otra edición de La Guariga del Monstro gente chequeamos